La empleada de un almacén en la zona 1 fue asesinada por presuntos delincuentes. Así es, Andri, luego de que la víctima aparentemente se opuso a este asalto. Sí, pero la gente dice que aquí asaltan mucho. Porque es triste ver a una compañera mujer que las maten. Para eso nosotros tenemos un respaldo de los derechos de la mujer que los respalda a nosotros. Aparentemente la falta de dinero para pasar una buena Semana Santa. Esa fue la razón por la que dos hombres hoy decidieron venir a asaltar acá a la 19 calle de avenida Elena, la zona 1 capitalina. Llegaron al lugar donde estaba una mujer esperando a Cabrera en el almacén donde ella trabajaba. Y en ese instante le solicitaron el teléfono. Debido a que ella se opuso, le dispararon. Ella murió en este lugar. Inmediata tomando en cuenta que estamos a pocos metros de donde ocurrió este hecho. Pero lamentablemente esta persona había fallecido ya que presenta una herida de bala en el tórax. Ella en vida respondía al nombre de Aura Marina López Banías de 30 años de edad. Fue reconocida por personas que se acercaron a este lugar que agregaron de que ella trabajaba en uno de los locales comerciales de aquí de la 19 calle. Según testigos, dos hombres fueron los responsables de asaltar y luego asesinar a la mujer. Uno de ellos fue detenido por la Policía Nacional Civil y se salvó de ser vapuleado por vecinos y comerciantes. Al llegar a Torre de Tribunales, el hombre señalado de participar en el crimen, aceptó las acusaciones pero dijo que su cómplice fue quien disparó. Según él, no tenían suficiente dinero para pasar la Semana Santa y por eso decidieron asaltar a la mujer. Yo me quedé parado nada más, él empezó a disparar y yo salí corriendo. ¿Cómo se llama él? Anderson. O Morales. O Morales. Cargada de asaltar. Se reunieron ustedes a la mañana, se llamaron. No, no lo vi a él precisamente y como no tenía mucho dinero para abrir mi carro por esta siesta. Esta mujer trabajaba en ese almacén verde de dos niveles que se puede observar, una venta de ropa y comida. Aproximadamente a 20 metros, ella estaba esperando en este portón a una colonia que se encuentra acá en la 19 calle, avenida Elena A, a que abrieran este almacén para poder ingresar a trabajar. Cuando pasaron los delincuentes, le pidieron el teléfono celular y fue allí donde le dispararon. Con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.